Atención país, se prende la Procuraduría General de la República, se prende el rancho a los internos del PLD, le están pisando los talones a Danilo Medina Sánchez, el Pipo coño y que es esto, señores hay un ruidero con varios interrogatorios a lo que queda del cerco de Danilo Medina Sánchez y es que Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución ha interrogado por varias horas al ex jefe del banco de reserva Simón Lizardo Mezquita, se prende el rancho, se cae la casa del PLD, así como también de manera simultánea ha interrogado al ex director del Instituto Agrario Dominicano, a Emilio Toribio, por varias horas, hay un expediente grande en pie en la Procuraduría General de la República, así como también a Pepín, a Ramón Antonio Pepín del Rosario, el ex ministro de Obras Públicas, a la salida de Gonzalo Castillo Terrero, y es que la Procuraduría General, pasada la una de la tarde, empezaron en eso de la una de la tarde y salió pasado de las tres de la tarde, qué maldito juidero con una ampliación de un expediente, de una operación monstruosa que se está ejecutando en estos momentos en la Procuraduría General de la República. Se prende el rancho, se disparan las alertas en la casa del PLD. Coño. Pero Danilo nada más se saca de la cabeza para que le machen con la Procuraduría. Le voy a decir algo. La Procuraduría General de la República tuvo todo el tiempo para procesar, para interrogar, para someter. Estos expedientes tienen varios años. No es posible que ahora, faltando días para unas elecciones, en donde Danilo está sacando la cabeza, están machacando a Palacio para una segunda vuelta electoral. No es posible que ahora se destapen con una ampliación de una operación. ¿Y por qué no nos hemos destapado con una operación en contra del PRM? En contra del funcionario activo, delincuente del PRM. Vamos a destaparnos con una operación del PRM, ahora que es necesario. Esto no es un momento para destaparse con operaciones nuevas, ni con ampliaciones de operaciones que tienen ya más de dos años. Eso es delicado porque manda un mal mensaje. Manda un mensaje de terror hacia la oposición. Manda un mensaje de que Palacio controla. Y que si no te vende, te tranco. Si no te vende, si no viene hacia donde mí, si no viene hacia Palacio, te tranco. Eso es peligroso. Sé que la magistrada Jenny Berenice confió totalmente en su trabajo, pero este no es el momento. No es el momento porque podría malinterpretarse como una persecución hacia el PLD. Como una especie de terror. Danilo, si te sigue moviendo, te sigo trancando gente. Es como una especie de metamensaje en medio de un tambaleo de la reelección. No es para nadie, es un tambaleo. La reelección de Luis Rodolfo camina por un pantano en estos momentos. Aquí no se sabe lo que pueda pasar. Y yo le voy a decir algo. Ya Danilo no tiene nada que perder. Danilo no tiene nada que perder. El PLD tiene que tirarse. Ya están explotados. Tienen que tirarse con todo lo que tengan. Todo el poderío tienen que tirarlo en estas elecciones. No hay más, no hay para nadie. Si el PLD resulta derrotado y Luis se corona cuatro años más, no va a quedar un solo PLDista suelto. Uno solo no va a quedar suelto. Al menos que no se monte en la patana. Se lo estoy diciendo. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. O van todos presos. Hasta aquí mi comentario.